Música William Jurado, integrante del Comité de Vigilancia del Humedal de Santa Roxa ¿Actualmente cómo se encuentra la situación del humedal? Bien, actualmente está el humedal, en el tema del repudio de agua se ha podido bajar la cantidad se ha hecho una limpieza durante el año pasado con todas las instituciones, la comisión ambiental, colegios y creo que es un trabajo compartido que se ha podido reducir drásticamente el repudio de agua pero de todas maneras es una planta natural que sigue su crecimiento natural en este momento ha podido crecer un poco, pero según los biólogos que hemos estado la semana pasada con ellos acá nos dicen que es necesario tener también el repudio de agua, no hay una cantidad tan grande sino hacer que se haga un mantenimiento y tener solamente un espacio porque también hay un tipo de habitat ahí, hay ciertas cosas o ciertas aves que viven también de él de este tipo de repudio pero creemos que ya se está manejando el tema del repudio de agua lo otro es el tema de residuos sólidos que si bien es cierto tenemos todavía algún tipo de, algunas personas que todavía van ahí y depositan residuos sólidos en menor escala, ha bajado bastante ya con la municipal de Chancay hemos estado trabajando anteriormente se ha multado a algunas camiones que bajaban pero a veces en la noche bajan, a veces son aquellas personas que son escrupulosas que lamentablemente no hay conciencia en ellos pero estamos coordinados para poner letreros, para coordinar con la población para que se baje ya totalmente el tipo de contaminación al respecto ¿Cómo están coordinando aquí con las autoridades distritales para el cuidado de esta humedad? No, sí, nosotros desde el año pasado, tenemos ya que más de un año activamente la Comisión Ambiental que el trabajo conjunto entre las sociedades civiles, las autoridades es lo más importante y da resultado el resultado es eso justamente tenemos un humedad ya con una mejor apariencia con una mejor limpieza y ahora comentaba también anteriormente es que tenemos ya que se ha podido llegar a revertir 21 hectáreas de terreno de la humedad que había sido denunciado por una familia hace muchos años atrás y que no nos permitía justamente hacer una serie de cosas ya se ha hecho un proceso y que ha terminado con una resolución que ha dado la gerencia regional donde revierte 21 hectáreas al Estado peruano eso implica que la mezclada o la región tiene que ver para su posesión efectiva de este terreno y quedaría 26 hectáreas también para seguir así mismo proceso son muchos años porque se están revirtiendo terrenos que otros habían denunciado entonces es un proceso con inspecciones oculares cuestiones de plano y una serie de cosas que ha demorado muchísimos años pero ya tenemos esa resolución y eso es un logro que se ha hecho desde la Comisión de Vigilancia, la Comisión Ambiental la región misma porque creemos que es importante revertir y sanear el terreno porque sanear el terreno tenemos varias cosas importantes uno que tanto la región y el municipio pueden invertir porque en un terreno que no está saneado no pueden invertir dos, podemos declarar la intangibilidad del humedal es decir, sacar una norma del rango de ordenanza municipal, digital y provincial que se quede intangible toda esa zona porque ya no hay terceros que estén afectados porque ya se está revirtiendo el Estado porque no se haya hecho uso según las normas ¿Cuál sería su mensaje sobre todo a los vecinos del sector que continúan algunas veces arrojando desmonte y basura y contaminando todo este medio ambiente? No, decirle que somos privilegiados de tener un humedal mucha gente quisiera tener en otros países en otros lugares tan cercanos segundo, es que si nosotros lo recuperamos le damos valor eso va a ser un desarrollo económico a la zona en el tema turístico, en el tema gastronómico en artesanías yo creo que podemos sacar provecho de lo que tenemos y que no sea una carga para la ciudad sino que sea un desarrollo y esa es nuestra aspiración por eso estamos con mucha vigilancia trabajando en ese tema como voluntarios dentro de los espacios libres que tenemos pero coordinados con las autoridades creemos que ya parte de la comunidad nos está apoyando eso es importante porque la limpieza que hemos hecho son muchas jornadas de limpieza ha sido también con los vecinos de la zona con los porcicultores con los colegios con el municipio con los ejércitos con una serie de instituciones y dicho paso esta semana estamos dentro del cronograma de las actividades que va a hacer la Comisión Ambiental por el Día Mundial del Medio Ambiente hay una limpieza el día viernes 9 en el humedal vamos a participar todas las instituciones hace una limpieza en el humedal de Santa Rosa yo creo que eso es importante y también participando en la feria que va a haber como comité de vigilancia que va a haber